Que si, que si, que si, que si ¡Gol! ¡Vamos, Davidson! Pase, cámbiela, cámbiela, que es gol Uy, que pase, Sote Allá se las frillas, enganchelo ¡Qué pronto voy a hacer! ¡Mati, me arrozó! Amigos y amigas, The Hayler reacciona hoy en familia Disfrutando a nuestra querida selección Yo de mi parte pido disculpas, me tengo que ir a hacer un trabajito Pero espero regresar para el segundo tiempo Y la segunda fecha del Grupo D Y yo espero la victoria y la clasificación A los cuartos de final de esta Copa América Y con mucha fe de que hoy es el partido de la clasificación de nuestra selección ¡Vamos! Quiero que Colombia haga tres goles ¡Eso, vamos! Vamos, ojalá, esperemos que así sea ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La primera! ¡Casi! Aproximación, primera seis minutos No empezó Costa Rica como creía yo Que se iba a tirar atrás Y ganó bien Luis Díaz ahí el cabezazo Y vamos, vamos, no se fue, no se fue, no se fue, no se fue ¡No se fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, se acomodó tanto y creo que le faltó potencia al remate! ¡Vamos bien! ¡Veinte minutos! ¡Esta fue la opción clara en el partido! ¡Ay, pero es que la embarró Arias! ¡Ah, me venía perfilado para el remate directo! ¡Y le tocó acomodarla por Arias! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Llega, llega, llega! ¡Juez! ¡Juez! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Veintisiete minutos! ¡Por favor! Espero que haya sido dentro del área Espero que haya sido dentro del área El bar A mí se me daba la sensación que era cerca más de la línea Pero penal, claro, eh Penal, claro Lo chocó, ni siquiera llegó cerca del balón Vamos, no la embarres Luis Díaz como ya hiciste en la eliminatoria No la embarres Que sea ¡Vamos, Luis Díaz! ¡Vamos, Lucho, vamos! ¡YES! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡30 minutos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese es! ¡Vamos! A ver si se sale esta tensión que tengo ¡Vamos! En este momento clasificados a los cuartos ¡Gracias a Dios! ¡Vamos, carajo! Hay que mantenerlo Ahí, 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 ahí Entra, entra, entra balón ¡Ay, no alcanzó! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Davinson! ¡33 minutos! A ver qué tan alto se fue ¡Por favor! ¡El líder es Colombia! ¡6 unidades más 2 unidades! ¡Ay, cerquita! ¡36 minutos! ¡Ay, no alcanzó! ¡Ay, se alcanzó! ¡Ay, no! ¡No alcanzó! ¡A cabecear! ¡37 minutos! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Necesitamos goles! ¡Se acabó el primer tiempo! Muy complicados los primeros minutos del partido Pero por la presión que tenía Costa Rica a nuestra selección Es que fue un planteamiento bastante defensivo Los primeros 10 minutos salió a presionar a Colombia Trata de dominar el partido Pero eso pasó rápido Colombia se dueñó del partido Y para mí la figura de este primer tiempo es John Córdoba Sin duda Fija bien a los centrales Los ataca, los presiona No los deja acomodarse Y a él le hicieron el penal Bueno, esperemos a ver qué muestra la selección Más goles para el segundo tiempo Colombia sí se está moviendo mucho Y se nota que sí se está esforzando mucho Quiero que Colombia haga más de 3 goles y gane el partido Eso, esperemos que sí ¡Vamos! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Ya era hora! ¡Por fin el otro! Para Lupumi Uy, si sacan la camiseta quizás es porque no va a jugar más la Copa América Bien, bien Bien Buen cabezazo de Davinson Sánchez No sé qué minuto iba Pero igual el gol vale Bien, el parietal derecho ¡Vamos! Cada vez más aseguramos esto Y mi hija pidió 3 goles Y falta uno Bien, 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 tercero Dórico maravilloso Habilitado Habilitado ¡Gol! 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 Salieron hace rato ¡Gol! 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 Pero ahora él está adinerado y yo no Bueno amigos y amigas Excelente partido Espera, espera, espera que Ana iba a decir algo Duro Ana Duro Ana Duro Ana Gracias Colombia es lo único que tengo que decir Gracias por esos puntos, gracias por esta clasificación Y la ilusión sigue intacta Sí, sí, para llegar a la final y ser campeones ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí, Colombia se ha movido mucho, muy bueno Ya ganó Bueno amigos, no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Y seguirnos en Facebook, que aquí seguiremos apoyando a nuestra selección Y viendo fútbol de primera de la Copa América 2024 Síganos en Facebook Oye, síganos en Facebook ¡Es la emoción!